Como años anteriores habíamos traído siempre eventos digamos, no nos traemos nosotros, sino esta gente viene, nos alquila el salón y nos deja un porcentaje de las entradas vendidas es un mini beneficio que hacemos todos los años así que en esta oportunidad va a venir la granja y sus canciones algo muy parecido a la granja, es enorme, así es entonces, las anticipadas van a estar en venta el viernes de 17 a 20 y el sábado de 9 a 13 aproximadamente, 9 a 12 ese va a tener un costo de 400 pesos mayores de 2 años y después, bueno, en puerta 450 pesos bien, imagino que también hay un límite por el espacio que tiene, digamos, el salón y también para que el espectáculo se pueda desarrollar ojalá, pero bueno, la situación es compleja van a entrar todos van a entrar todos la situación es compleja en todos lados es una realidad, pero bueno, esos precios los ponen ellos el canon es así así que bueno, los esperamos a todos quien quiera venir en el salón de la sociedad italiana aquí, obviamente tengo acá mi amiga mi vicepresidenta que me va pasando letra bien, ¿cuándo es el día de la función y horario? claro, el día de la función es el sábado 14 a partir de las 18 horas aproximadamente hora, hora y media, dos horas dura la función bueno, es la posibilidad también para los papás de brindarles a los niños un espectáculo que a ellos les gusta y no tener que ir a Santa Fe, no tener que ir a otra localidad exactamente, esa es la función que cumplimos cuando traíamos cine después el productor de eso falleció y bueno, no pudimos traer más entonces esta gente nos contactaron varias veces que han venido con otros espectáculos y bueno, es la primer gira que hacen por el interior y bueno, fuimos elegidos